¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Aquí estamos intentando limpiar la zona que va a ser nuestra... Nuestro lugar de pesca Vamos a ver si me cargo este tombrin Ahí está Bueno, la playa un poquito sucia ha quedado Después del apocalipsis Así que bueno, mis niños Vantaría hacer esta zona Un poco segura Así podemos obtener alimentos Con bastante proteína Así que me voy a poner a talar árboles A hacer unas paredes Con una... ¡Ay! La puerta no traje las mierdas para hacer la puerta Bueno, eso sería lo de menos A trabajar un poquito, desacelero esto Y a ver si me dejan tranquilo un poco Bien, mis niños He tenido que ir a dormir Porque... Le pegó fuerte el cansancio a Stanislav ¿Eh? Acá escucho un tonto Y aparte tuve que ir a buscar una sierra Que no tenía Acá estoy escuchando Unos idiotas Ahí está, mirá Pasé al lado Y no lo vi Déjame tranquilo Tu puta madre Bueno, hacer unos tabloncitos Vamos a cerrar unos tronquitos Quiero acelerar mucho Por lo que vengan Aquí un tonto Yo me conozco Me va a entrar el pánico Y la voy a cagar A ver, acá estaría Interesante hacer Esto se puede romper o algo Me dice sentarse en el suelo Aquí está el arbusto Vamos a ir limpiando Estas mierditas aquí Aquí está la hierba Ok Y esta plantita También te vas a la mierda Arbolito Me vas a joder ahí Bien Bueno, dame unos cuantos tablones Vamos a hacer Marco de pared Bueno, me pongo en control Y les acelero Mientras esto Es divertido Sí, pero Lleva tiempito Así que vamos a A ver No, no, no No construyas ahí A ver qué sale De todo esto Más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Punto número uno ya estaría listo eso. Ya podemos, tengo que traerme un par de bisagras, cerrar esa puertita. Y ya estaríamos libres para poder pescar. Bueno, creo que son todas estas mierdas que me tengo que llevar. Tupu, 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 por ahí escuché ruidos. Si no hay, sé que no, que no, que no va a haber un idiota de estos. No me jodan. Bueno, dejamos todas esas mierditas. Tendríamos que ir a base a alimentarnos. No voy a pescar hoy, no. No, porque si no tengo puerta. Igual tengo que hacer un... Una escalera. Y hacer una especie de techo para poder escaparme por alguna soga. Por esto mismo que les decía. Hijo de puta. Puta que te recontraparió. Como les decía. La idea sería poder escapar. Porque donde se pongan a golpear en la puerta no tengo salida. Para te dejar de todas las mierdas de pesca aquí. Bien. Hacha, cuchillo. El pomito este, déjalo acá. Después me voy a olvidar de traerlo. Pero bueno, más. Más o menos. Eso estaría. Eso estaría. Después tendría que hacer una especie de pasarela aquí. Para poder estacionar con el auto. Porque acá seguramente voy a hacer mierda a todas las cubiertas. Estamos cansados. Vamos a ir a base a comer un poquito. A descansar. Y ver hacia dónde nos vamos. Obviamente quiero seguir con paneles solares. Pero paso, paso de revisar almacenes. La verdad que todavía está en un huevo de revisar almacenes. ¿Por qué me cierran la puerta a estos dos boludos? No me cierran la puerta animalitos de Dios. Y a su vez quiero buscar nuevos supervivientes. Y la única forma es abrir mapa. Bueno, ya traje a Luis. Que Luis me está cuidando esa parte de la base. Por si viene algún tontín. A ver, creo que sí. Tengo mierditas. Por cierto. ¿Cómo vamos nosotros aquí? 105 kilos y bajando. Bien. Días. Tres meses. Tres meses. Ya está en Isla, querido. Tres meses. Miren que voy a dejar estas mierditas que me están generando peso. Déjame esto aquí. Déjame la sierra aquí. Cuchillo también déjalo. Bueno. Tablones tengo por aquí. Aquí hay un par de tablones tirados. Déjame otro más. Bueno, lo dicho. Primero descansar. Y vamos a ver el mapa hacia donde voy. Creo que voy a arrancar a los próximos días. Me voy a dedicar a un ratito de ocio con esta Anisla. Bueno, por aquí ruta no hay. Podríamos salir. Pasa que esto acá tiene pinta. Parece una especie de aeropuerto. Bueno, que podríamos ir, ¿no? O bien cruzar a la ciudad aquí. Pero estos son todos edificios. Qué mierda, ¿eh? Se escuchó un pequeño grito por ahí. Bueno, ya que venimos limpiando esta zona. Pasa que esto acá va a ser una burrada y... Y bueno, pero burrada. Va a ser una burrada, pero va a ser entretenido. Voy a hacer eso. Voy a comer, voy a descansar. Y al próximo día tempranito nos vamos hacia este sector. Ya que más o menos aquí está liberado. En teoría. Lo único malo, no. Estoy pensando que acá supervivientes no va a haber. Vamos a ir rumbo a la ciudad. Sí, 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 sí. Vamos a buscar más supervivientes. Así que bueno, cortecito. Descanso con esta enislada. Y a ver cómo nos trata el nuevo día. Bueno, gente. Un nuevo amanecer. Me hice un estofadito de... De... De arvejas y no sé qué más. Comí la mitad durante la tarde-noche. Y ahora el resto. Esto ya que estoy lo dejamos por aquí. No llueve. ¿Se acuerdan? Los primeros capítulos. Llovía que se cagaba. Bueno, ahora nada. Pero absolutamente nada de lluvia. Así que el agua. Bueno, sí que tenemos ahí el mar, el río. Lo tenemos cerca. No me alimento mucho. Pero bueno, no me... No me preocupa. 12 clavos nada más. No me preocupa porque queremos que baje un poquito de peso esta enislada. Así que mientras más a dieta lo tengamos, mejor. Ya sé que vamos a perder fuerza. Madre mía, esta batata no va a arrancar ahora. ¿En serio? Ahí estamos. Qué peligro para poder escapar, eh. Qué peligro. Ah, tengo un montón de revistas para leer ahí. La puta madre. Por el tema de mecánica. A ver, idiota. ¿Puedes salir de ahí? Míralo. Míralo que me va a empujar el vehículo este. Ahí estamos. Bien, bueno, lo dicho. A ver si encontramos algún otro superviviente. Y de lo contrario vamos a ir looteando. Looteando todo lo que haya en nuestro camino. Obviamente tratando de correr el menor riesgo posible. Por cierto, no sé si me traje estos tontos que están aquí en el camino. Me los voy a ir cargando en primer lugar para limpiar el camino. Y segundo, porque esto si no después se torna bastante tocahuevos. ¿Cuándo se hacen esas mini hordas? No, me diría que me va a tocar un día de niebla. Vamos a dar una vuelta en el vehículo. Como para hacer una vista previa del barrio. Bueno, ahí tenés la vista previa, chacalín. Ahí tenés la vista previa. Bueno, a divertirse un rato. Vamos a dar una vista previa. Así está. La vista. Implacable. Si yo no la cago. Semilla desconocida. Bueno, venga. Todo lo raro. Manual de semillas. Si no me equivoco, tenemos. Chaqueta de cuero me llevo. Porque la que tenemos está hecha mierda. Al igual que los guantes. Los vi antes de salir. Pero si me ponía a hacer esas cositas. Esto ya está empezando a hacer frío. Vamos a empezar a llevar ropita contundente. Mierda, acá quedó uno. Chaete. Gracias. Muy amable. Relojito. Chaqueta. Nada de esto. Bueno. Edificios. Bueno, vos podés tener algo. Alguna vacuna. Es muy baja la probabilidad. Hacido traje. Cartera táctica. Tuk. Nada. Vacía. Vacía, vacía. Nuestro vehículo está ahí. No se ve un carajo. Tengo que decidir yo. Aventurarme. Para que pase esto. Que no se vea un carajo. Y correr. ¿Por qué me dejas todo en el suelo? Pedazo de pelotudo. Si tenés que subirlo al vehículo. Pero. Ahí. Transferir. Animalito de Dios. Bueno, el bate lo reparé con el soplete. Ni he enterado que se podía reparar con el soplete. Claro, si es metálico el bate. Si era un poquito un sigilo. De paso subimos sigilo. No se ve un carajo. En serio. Pero mira la fiestita que hay ahí. Madre de Dios. Pero bueno. Al que le gusta el durazno. Que se banque la pelusa. Vamos a intentar limpiar otro poquito. Vamos a intentar limpiar otro poquito. Ok. No, con el bate. Si no la cago yo. Vamos. Muy bien. Estoy buscando el libro de agricultura. Agricultura 5. Y libro de electricidad 3. Así que también hay que lootear. En ese sentido. Que yo sé que en algún momento los pasé por alto. Pero bueno. Que tengo que subir esas habilidades. Es donde salgo a buscarlos. Muy bueno. Esto es edificio. Esto es edificio. Y va a salir todo cristo de ahí. El tema que esta puta niebla no me deja ver. Eso es lo que a mí me preocupa. Que vengan por la espalda. Vamos. Ok. Vamos a salir del modo sijito. Cuidadito. Que yo me pongo a lootear acá. Otro poquito en sijito. No sé si vamos a poder avanzar mucho hoy. Pero esto es así. Hay que ir limpiando de a poco. Retirarse. Descansar. Bueno acá tenemos. Para comer. No se ve mucho aquí. A ver esto acá. Para comer. Me pareció ver un tonto que pasó. Acá me pareció ver un tonto que pasó. O soy yo que estoy paranoico. Soy yo que estoy paranoico. Bueno. A ver si encontramos algo aquí para comer. Y de paso para descansar un poco. Sí. Mis huevos. Abrir ventana. A ver si no hacemos ruido. Por favor Stanislav. Me cago en tu prima. Tengo la palanqueta para abrirlo a la fuerza. Sí. Vamos a la fuerza. Si podemos sacar algo de comida. Y podemos descansar un poco. Cierrate sésamo. Periódico. Refresco. Me da igual. Bien. Esta revista no la tenemos. ¿Qué nos va a permitir esto? Enseña la receta. Fabricar puerta doble de tronco. Fabricar marco de puerta de tronco. Refuerzo. Uf. Interesante. Revista de armas. Hacer combo láser luz. Hacer mira militar de francotirón. Hacer combo láser luz. Escopeta. Venga. Vengan estas revititas. Revista. Otorga experiencia de rebuscar al leerla. Venga. También. Esto aquí. Refresco. Bueno. Ya valió la pena haber entrado aquí. Podrido. 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 Botella con agua. Paso. A ver aquí. Gaseosa. Cerveza sin alcohol. Eh. Refresco. No. Nada de esto. Biscochito relleno. Pasa que. Pasa a encordar. Está enislado. Igual lo llevo por los dudas que no consigamos comida. Aunque ahora con la pesca. Cerillas. Mecheros. Esto que nunca falte. Cigarrillo. Paso. Cigarrillo. Mechero. Dame. Mecherito. Bueno. No había mucho aquí. Para nosotros. Bueno. Que aquí podríamos sentarnos en el suelo. Y descansar un poco. A ver si acelero. No estoy haciendo ruido. Así que no debería venir nadie a jodernos. No debería. Acelero un poquito más Chacarín. Ahí estamos. Con eso es suficiente. La niebla no se va. Creo que está más intensa todavía. La puta que lo parió. Mechero. Dame el mate. Esto es todo edificio. Todo edificio. Creo que acá me estoy metiendo en la boca del lobo. Pero mal. Ya está comenzando el frío. Hizo que llevo ropa pero. A patadas. No me gustan nada estos edificios. Y con esta niebla mucho menos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá estoy dijeron. A ver. Si puedo. Bien. Si. Hemos podido. Pero. A ver. Por aquí. ¿Qué hay? A ver. Por aquí. Que hay. Un pequeño parque. Que estos parques. Deben estar. Hoy. Más edificios. Bueno. Vamos a intentar. Entrar. No sé ni cómo. Carajo. Vamos de tiempo. Vamos a abrirle la fuerza. Vamos a estar esa. Tú puedes. Bien. Perfecto. Perfecto. Lo que pasa es que estos son bocas de lobos. Como. Como entre aquí. No. Yo tengo que limpiar primero el barrio. Porque como entre ahí. Y se me manden. Dos o tres zombies juntos. Cague fuego. No se ve un. Carajo. Literalmente. No se ve un carajo. Escúchalos. Escúchalos. Escúchalos por acá. Escúchalos por acá. ¿Siguen? No me siguen. Debería seguir. No. Sí. Ahí está. Acá pelotas. Pero es que voy a dejar un poquito de loot en el vehículo. Que debería estar por aquí. Y voy a intentar. O sea. Yo sé que me estoy arriesgando al pedo ahí. Yo sé que me estoy arriesgando al pedo. De una manera. Que no debería. Pero bueno. Si no les traigo. Adrenalina. Me van a putear. Así que bueno. Vamos a intentarlo. Vamos a ir en sigilo. Eso es puta. Pero no se va. Mierda. Hace dos grados. Casi dos grados bajo cero. No me había dado cuenta. Se viene el invierno a Rusia. No se escucha nada. Bueno esto. Acá donde abre una puerta. Van a salir 500 monos. A ver si susurro. Voy a explicar. Sus consejos. Me cago en tu prima. A vos no te llame. Llave. Para algo me puede servir. Uno se está golpeando. Puta niebla. Puta niebla. ¿Y este? Ah, de la escalera. ¿De dónde salió? Claro. Otra llave. Dame. Coleccionista de llaves. Me preocupa... Esto. Esto me preocupa. Hasta que los pario. Creo que acá tenemos... Pasa que no me va a dar para... Para salir de aquí. Ahí. Dejala que salga. Dejala que salga. Recule a Chacali. Aquí me siento más seguro. Aquí me siento... Más seguro. A dormir chiquita. Tu, 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 tu. Vamos aquí. Vamos a rame. Acá. Acá. Acá tenemos para escapar un poquito. Ahora ya vamos a revisar ahí. Vamos a revisar por aquí. Nada por aquí. Bueno, me aseguro que no haya nadie. Ok. Y esto. Y a dónde vamos. Otra habitación. Pobre. Pedazo de departamento. Bien. Somníferos. Y poquito más. Yo quiero libritos. Esto lo apeló. Esto lo apeló. Vamos a lutear un poco, mis niños. Si nos vamos a arriesgar, fúmese un poquito el luteo. Saca corchos. Esperá. Esto no. Lo desmontaría. Pero como no tengo lo de electrónica. Sería gastar al pedo. Nada. Ah. Vamos a llenar la olla con agua. Así nos podemos pegar un baño. Lavar a ti mismo. Recuerda que estamos bastante mugrientos. Si no tenemos jabón, demoramos bastante, ¿no? Lavar toda la ropa. Bastante mugre tenemos. Día de aseo para hoy. ¿Hambre? No me escondas. Al final le tuve que cancelar. A ver acá si tenemos algo para comer. Así nos rompes las bolas tan islas. Lata de cerveza, carne picada, todo crudo, crudo, aquí. Abrí eso. Abrí eso. Vamos a darle de comer. Come que te come. Y come que te come. Ahí está. No me jodas ahora. Vamos un poquito de comida para base. No hay más. No hay más. No hay más. Good. Vamos por aquí a ver si tiene algún librito. Esto me sirve para... Para desinfectar. Bueno, tarro vacío y tapa de tarro puede servir para hacer conservas. No sé si alguna vez voy a hacer, pero bueno. El hilo se agradece. Nada por aquí, nada por aquí. Bueno, vamos otro poco. No sé si lo están golpeando acá estos hijos de puta. Aquí hay algo. Bien. Vamos a revisar este par de departamentos y ya lo dejamos por hoy. Uy, libritos. Por favor. Uno de los libritos que quiero llevar de aquí. Uy, esto me interesa. Los corchos también. Venga, por aquí. A ver, acá hay mierdas. No. Comida. Comida, comidita. Todo podrido. Esto me lo podría llevar para hacer... Compost. Esto no me interesa. A ver aquí. Uf, mira. ¿Querés comida? ¿Querés comida? Chacalina. Ahí está. Comida para perro. Todo. Listo. Chillo. Nada por aquí. Nada por aquí. Bien. Y a buscar ese par de libritos. Pesca sastrería. Sastrería. No va a estar, ¿no? Eh, sería demasiado bueno que estuviera justamente ese libro. Bueno. A ver si puedo salir tranquilo de aquí. Perfecto. Eh, bien. Mis niños y mis niñas. Eh, zona de pesca. Me falta asegurarla. Asegurarla. Ponerla en la puerta. Tendría que ir a pescar un... En estos días. Eh, vamos a seguir limpiando por aquí. Aunque, espere. Vamos a agarrar el vehículo. Lo voy a dar una vuelta. Para abrir más mapa. Eh, porque, a ver. Limpiar cada uno de estos edificios. No sé. Pero, un par de capítulos largos. O tal vez tres. Me puede llevar esto, eh. Eh, tomando todas las precauciones. Si voy a lo loco. Puedo tardar menos. Pero, los riesgos de que esta en Isla... Toque el arpa. Son... Más altos. Esperen que dejamos todas estas. Estas mierdas aquí. Uop. Transfer y todo. Estamos. Perfecto. Vamos a dar una vuelta por el barrio. Y a ver qué es lo que se ve. Por ahí podemos ver algún superviviente. Que bueno, lo deudo pasado tres meses. Pero creo que van spawneando a medida que nosotros abrimos mapa. Creo. Creo. Acá superviviente no se ve nada. Oh, zombis a patadas. Ahí se escucha una alarma. No sé de qué carajo. Han entrado por acá los hijos de puta. Y han abierto esa... Han hecho saltar la alarma. Hermoso. ¿Cómo está el barrio acá, papá? Bueno, señoras y señores. Esto es una... Locura aquí. Locura inmensa. Hermoso barrio en el que acabo de entrar. Bueno, nos vemos en el próximo. Ya me voy a venir con comida. Y con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Ahí el barrio está. Chiquitín. ¿Cómo está ese barrio? Lo bueno es que acá estamos bien protegidos. Pero igual, ya les digo. Las chances de encontrar supervivientes por ahí. Veo prácticamente nulas. Nulas, nulas, nulísimas. Así que bueno. Espero que se hayan divertido. Seguimos vivos con el querido Stanislav. Y nuestra comunidad. Tendría que ir a revisar el otro acceso que tenemos. A ver si siguen vivos por lo menos. Por lo pronto. Me quedo por aquí. Ordenaré un poquito el loot. Me voy a ir a pescar un poco. Para traer comida. Bueno, están estos almacenes aquí. Que podría. Los voy a lootear. A ver si consigo algún otro panel solar. A ver. Tengo varias chances de que salga uno. Pero bueno. Fíjense lo que es este barrio. Esto es una locura. Todo esto. Pero todo es edificio. Todo. Todo. Todo esto es edificio. Lo que hay que ser. También sincero. Es que la mayoría de los supervivientes. Los hemos encontrado. Por zona. Bueno. Creo que un par los encontramos. Por aquí. Igual me llama más esto. Que son. Casas. Que no va a haber tanta población de zombies. No sé si no. Es un viajecito más largo. Pero no sé si no nos aventuramos. Por aquí. Pero bueno. Todo eso lo vamos a ver en el próximo. Meninos. Mientras Daniela. Siga con vida. Nos vemos. Cuídense. Y pasen la vida.